Para poder arrendar patrullas por una necesidad urgente, por cierto, en Zapopan, la delincuencia sigue en crecimiento. Se desautorizó el arrendamiento de 200 patrullas por un monto de 94.672.560 pesos. Posteriormente, se le autorizó por recursos de su semón por un monto de 86.932.988 pesos. Así que, siguiendo la información que nos han otorgado y hemos analizado, el arrendamiento de los señores de instancia no tuvo la capacidad de poder cubrir las 200 patrullas, por lo que el ayuntamiento de Zapopan tomó la decisión de buscar nuevos proveedores. Mi pregunta es, ¿por qué no llevarnos por los canales adecuados? ¿Por qué no hacerlo de forma transparente? ¿Por qué no cuando el mismo grupo de inicio de acción nacional había planteado y había sido reconocido por el presidente municipal, que tenía una solución al arrendamiento de las patrullas? ¿Y por qué al albazo, por qué a una votación a la oscuridad para darle a una financiera del marido SADTB por un monto de 88 millones de pesos? Yo quisiera que fuéramos congruentes, no nada más al momento de ahora, sino que también recordamos nuestros posicionamientos pasados. Recordemos que Zapopan es un principio en el cual se maneja una gran riqueza real y también en todo lo que está ahí nos preparando el proceso en esta administración. En cuestión de la concurrencia, votemos a favor de este exhorto que hacemos respetuosamente en este momento. Gracias. 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 Gracias.